Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea, la peor especie de este puto mundo, el ser humano. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea. Más de la mente, más raza degenerada, rotación de recursos, de fecha sanguínea.